Música Hola que tal amigos Bien como pudieron ver en el inicio del video Vamos a conseguir crear o mas bien hacer una imagen Con estilo de lápiz o estilo de boceto Para eso lo vamos a hacer de una forma sencilla Y va a ser muy rápido este video Así que pongan mucha atención Lo primero que vamos a hacer, van a ser 7 pasos Vamos a duplicar la capa Podemos ir a imagen, duplicar capa Pero yo voy a presionar con la combinación Control más J Para duplicar la capa Bien una vez que tengamos duplicada nuestra capa Ahora vamos a ir a imagen, ajustes y desaturar Pero yo voy a hacerlo con la combinación de Shift más Control más Sub Como pueden ver nuestra imagen ha quedado desaturada Y el siguiente paso es duplicar la capa Y vamos a hacerlo con la combinación de teclas Control más J Esto es para ahorrarnos un montón de tiempo Ahora vamos a ir al cuarto paso Que es imagen, ajustes e invertir Pero vamos a usar la combinación de teclas Control más I Vemos que nuestra imagen se nos ha invertido Ahora lo único que tenemos que hacer es ir aquí a normal Donde estoy señalando con el mouse Desplazar nuestro menú Y vamos a poner aquí el tono Sobre exponer color Noten que hay dos opciones La primera Sobre exponer color Que está dentro del apartado oscuro Multiplicar Super exponer lineal Y color más oscuro La que nosotros vamos a escoger es la segunda opción Que está en aclarar trama y colores más claros Vamos a seleccionar Sobre exponer color Y vemos que nuestra imagen se nos ha ido por completo Pero no se asusten Esto es normal Algunas veces nos quedan unas líneas de oscuras O manchas oscuras También es normal Ahora lo que resta hacer es ir a filtro Otro Y escoger mínimo Aquí podemos escoger hasta un radio De entre el 1 y el 3 Más de eso no Porque se vería distorsionada nuestra imagen Yo escogería un radio de 2 Y daremos clic en ok Esto es dependiendo como se muestra nuestra imagen Bien aquí hemos conseguido el efecto de dibujo Pero si nosotros queremos conseguir algo más Más vistoso Aún podemos ir también a Esto es opcional Imagen Ajustes Y niveles O podemos usar la combinación de teclas Control más L Aquí nosotros modificaríamos Podemos mover las flechas de izquierda o derecha O viceversa Y una vez que hayamos obtenido La imagen Al estilo de dibujo Que a nosotros nos agrade Solamente daremos clic en ok Y guardaremos nuestra imagen Bien eso sería todo por este video Yo soy Richard Hasta el próximo video tutorial Gracias por haber visto este video Si te ha servido esta información Esta pestaña donde te va a mandar a todos los tutoriales de diseño gráfico Va a estar dividido en dos secciones Los de diseño gráfico para Photoshop Y los de diseño gráfico para I Bien eso sería todo por este video Muchas gracias por haberlo visto Y espero tus comentarios Tus calificaciones Y tu suscripción a mi canal Si te ha gustado mi trabajo Muchas gracias